Esta historia tiene que ver con que todos, por las mañanas, cuando nos despertamos por la mañana, a lo primero que nos despertamos es a nuestros marrones. Todo el mundo, nada más despertarse y abrir los ojos por la mañana, normalmente. Empieza a acordarse de todos sus marrones. Y entonces esta es la historia de los ángeles marrones, de para qué están los ángeles marrones. Esta es una historia antigua, viene de la Cábala, de los judíos. La historia es de este señor, que se llamaba David, que llevaba unos días, que claro, se levantaba por las mañanas a sus marrones, porque además su vida últimamente es que, joder, no le salían a las derechas. El socio le había engañado en el negocio, la mujer se había ido, se había echado un amante, el hijo había abandonado el negocio familiar y andaba ahí con malas compañías. Y entonces, este David estaba, joder, realmente muy preocupado por la situación. Y entonces, pues, había un rabino por allí y dijo David, digo, tengo que hablar con el rabino, porque debe de ser que tengo alguna maldición o alguna cosa, porque no es normal que me pase esto, y tengo que ver, a ver, cómo puedo solucionar esto, que me vengan tantos marrones. Y allá que fue, este rabino vivía como a cinco horas de camino en un carremoto, y allá que fue con su carremoto. Y después de cinco horas, ¿no?, un día de mucho calor, pues llegó donde vivía el rabino, Moisés, se llamaba el rabino, llamó a la puerta, toc, toc, y bueno, allí su mujer, que se llamaba Esther, pues le abrió. Y preguntó por el rabino, David, mire, quería hablar con el rabino Moisés, porque pasa esto y necesito ayuda. Y Esther le dijo, no se preocupe, el rabino le va a atender pronto, pase usted aquí al salón, que ahora está ocupado, y cuando termine, le atiende. Entonces le hizo entrar en el salón, y le sirvió un té, unas pastas, y el hombre, pues, se tomó el té, las pastas, y después, pues, venía muy cansado, se duró. Y al dormirse tuvo un sueño. Y en el sueño, lo que vio es el fin del mundo. Había llegado, había llegado el fin del mundo. Estaban allí convocadas todas las naciones, estaban convocadas todos los pueblos, todos los ángeles, todos los arcángeles, todas las legiones divinas. El fin del mundo, el juicio final. Y entonces, se vio allí, en el juicio final, había una gran balanza en el centro, y de repente llamaron por su nombre, David. Supo que era él, y se acercó allí donde estaba la balanza, y nada más llegar a donde estaba la balanza, por el cielo aparecieron un montón de ángeles blancos volando. Y cada uno de los ángeles blancos representaba todas las cosas buenas que había habido en la vida de David. Pues cuando David había ayudado a su socio, porque se había quedado, había perdido su negocio, y le hizo su socio para que salieran los dos adelante, y que su familia no sufriera. Pues cuando ayudó a su hijo, cuando tuvo este problema, todas las cosas que en la vida de David, habían sido una expresión del amor de David. Entonces, todos estos ángeles que se posaron allí, pues se posó el último ángel blanco, y se posó el último ángel blanco, aparecieron por el cielo un montón de ángeles negros. Y cada uno de esos ángeles negros representaba todos los momentos en los que David había pensado una cosa, dicho otra, hacer, hacer, ya veremos lo que hago, todos los momentos en los que David había realmente hecho cosas donde había dañado a alguien, solamente pensando en él mismo. Todos los momentos en los que David no trajo la felicidad a la vida, en definitiva, pues estaban representados cada uno de ellos por un ángel negro. Y entonces se fueron llegando los ángeles negros, y se fueron posando en el platillo de los ángeles negros, se posó uno, se posó otro, se posó otro, se posó otro, y según se iban pesando, claro, iban pesando más, pesando más, pesando más, pesando más, pesando más, hasta que llegó el último ángel negro y se posó, y la balanza hizo ¡gross! Y todos los ángeles negros pensaban mucho más que los ángeles blancos. Después de David estaba mirando aquello, estaba viendo la balanza, estaba sudando en su sueño, tenía, bueno, el corazón en la garganta, ¿no? Y en esto, de repente, aparecieron por el cielo un montón de ángeles marrones. Y cada uno de esos ángeles marrones representaba todas esas cosas que le habían pasado a David. Cuando el socio le robó, cuando su mujer se ha hecho un amante, cuando el hijo se fue con... dejó el negocio y se fue con a bigotes por ahí. Pues cada uno de esos ángeles marrones representaba uno de esos momentos. Y entonces estaban llegando por el cielo, volando, y según llegaban a la balanza, cada ángel marrón cogía un ángel negro y lo quitaba de la balanza. Y llegó el siguiente ángel marrón, cogió un ángel negro y lo quitó de la balanza. Y llegó otro ángel marrón y quitó de la balanza. Y en ese mismo momento, Esther, la mujer del rabino, despertó a David y le dijo, David, David, el rabino Moisés ya ha terminado, está aquí dispuesto para atenderle. Y entonces David dijo, no hace falta, no hace falta, no hace falta, me voy a casa, dígale que muchas gracias. Abrió la puerta, cogió su carro, se montó en el carro, le dio fuerte a los caballos, volviendo a su casa mientras rezaba. Señor, mándame más ángeles marrones, mándame más ángeles marrones.